También en la cuna de la independencia, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se llevó a cabo, por supuesto, una gran fiesta. Dolores Hidalgo amaneció el 15 de septiembre con mucha gente trabajando desde temprano para la ceremonia del grito de independencia en su 206 aniversario. Los servicios de limpieza municipales se hacían cada hora ante la llegada de visitantes a la plaza principal. Barrieron calles y montaron distintos escenarios para recibir a los grupos musicales y a los artistas en el llamado Teatro del Pueblo. También colocaron sillas en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores para recibir a los invitados especiales, funcionarios, políticos y representantes del gobierno federal. Policías estatales y elementos del ejército mexicano hicieron presencia en el primer cuadro de la ciudad. Colocaron vallas y arcos detectores de metal para el ingreso de las familias a la plaza pública. Al llegar la tarde arribó la cabalgata que representa a los conspiradores de Querétaro. Aproximadamente a las nueve de la noche hizo presencia el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para encabezar la ceremonia. Hizo guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla. A las once de la noche el funcionario federal intervino para dar su arenga. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Posteriormente se entonó el himno nacional. El secretario retiró la bandera al museo Casa de Hidalgo y comenzó el espectáculo de pirotecnia. Continuó el acto de liberación de presos, tal como lo hizo hace más de 200 años el padre de la patria. Finalizó la jornada con la acostumbrada verbena popular, con la participación de las bandas Jerez y Exterminador. Con imágenes de Iván Bram, le informó a Talo Mata, Otón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!